Le llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida, yo le dije, ven mi vida, no sé si recuerde y le abierto mis puertas, sus alas abiertas sobre Charlie. Yo le dije lo nuevo, esperanzas y calores de mis besos, tuviste suerte para cruzarme en mi camino, ese tal vez es tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte para cruzarme en mi camino, ese tal vez es tu destino. Oh Charlie, le presté cuidado, poco a poco vivir me juraste siempre a tu lado. Oh Charlie, se marchó de mi vida, vivo esperando que regrese algún día. Oh Charlie, tuviste suerte para cruzarte en mi camino, ese tal vez es tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte para cruzarte en mi camino, ese tal vez es tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte para cruzarte en mi camino, ese tal vez es tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte para cruzarte en mi camino, ese tal vez es tu destino.